Se descarta que la afección de las estudiantes del Carmen de Bolívar sea por la vacuna del virus del papiloma humano. Gobernador advierte que algunas personas están aprovechando la situación para obtener beneficios y hacer política. La gobernación y el distrito invertirían más de 45 mil millones de pesos en la ciudad. Alerta de paro en el sector educativo, profesores y estudiantes se declararían en cese de actividades este miércoles. Por fin se adjudicó la licitación para la limpieza de los canales pluviales de la ciudad. La policía exige a Distri Seguridad aumentar la cuota de combustible para la movilización de su parque automotor.